El consorcio Norberto Odebrecht en Enería Estrella trabaja en algunos de los 12 puntos que será intervenido como parte del corredor Duarte 2, que contempla la construcción de varios elevados y pasos a desnivel. En la intersección de la avenida Ecológica y Charles de Gaulle, se levantan las vigas que sostendrán el paso, mientras que en la intersección de las avenidas 27 de febrero y privada, ya se ve la señalización que advierte sobre los trabajos en esa zona. El gobierno ha informado que el costo de las 12 soluciones viales elevados será de 250 millones de dólares.